Este abajo he batallado como no Dos intentos y yo no podía cruzar La primera, siete días en la escena Me fui a echar la segunda, esa sí me fue muy mal Hace hambre y mucho frío, pero no me iba a rayar La tercera, esa fue la vencida y en la una de mirar San Buda siempre portó contigo La Virgen cuida de todo peligro Soy cien por ciento Villa Hidalgo Y como el York soy conocido Ánimo Copa Plata, Copa JV Aquí seguimos de pie Y estos grupos dictamen Suena Pa' mi viejo un abrazo especial Sus consejos llevo en mente, nunca los he de olvidar A mi madre extraño tanto, pero pronto soy allá La vida no es muy fácil sin ustedes y yo acá Goza por bien de la familia para un mejor bienestar Mis hijos de ellos son mi gran prioridad Me dan fuerza, alegría y muchas ganas de avanzar A mi esposa quiero tanto sin dudar Lo doy todo y por todo es que vine yo acá Día a día, día a día en mi mente los llevo y en mi corazón está Estoy firme y ya toca trabajar Por la O con la morena siempre me verán pasear Y muy pronto voy pa' arriba y en chinga me verán Producido los de raja esos no deben faltar Yo pago todo en verdad, lo aprecio por esa oportunidad Copa Plata sabe estoy bien al tiro Como el güero yo acá soy distinguido Soy cien por ciento V.A. Hidalgo y como el York soy conocido Copa Plata